Finalmente, el éxito tiene que ver con las metas que te pones y si las pudiste alcanzar o no. Eso es una parte fundamental del éxito y si disfrutaste el camino para llegar a ellas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Rodrigo Herrera. Puedes encontrarlo en Instagram como arroba Rodrigo Herrera. Desde 1996, Rodrigo es fundador de Genoma Lab, que es una de las principales compañías farmacéuticas de América Latina, profesionales. Rodrigo también es miembro original del elenco de Shark Tank México, conferencista internacional y fue reconocido como emprendedor del año por Ernst & Young en 2010, entre muchos otros premios que ha recibido. Hoy Rodrigo y yo hablamos de los retos de crecer una empresa global, de lo que hace exitoso a un emprendedor, de cultura organizacional y nos metemos duro a rutinas, alimentación y medición del sueño, entre muchas otras cosas. Así que con esto te dejo con el tiburón de tiburones, Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera, gracias por estar hoy en Cracks Podcast. Oso, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Ro, el honor es mío y algo que aprendí de ti haciendo research ahora para la entrevista, eres alguien obviamente muy popular, cinco años o ya seis en Shark Tank, millones de conferencias y la historia de Genoma Lab también es bien conocida. No sabía que eras tan aficionado al voleibol. Cuéntame un poquito por qué la afición, de dónde nace la afición al voleibol y qué te da. Me encanta el voleibol de playa. Me encanta todo el voleibol, pero el de playa mucho. ¿Sabes qué? Es un deporte que a mí me gusta. Yo jugué tenis muchos años. Gané varios campeonatos y demás cuando era muy chico. Y el tenis que me encanta, pero es un deporte muy competitivo. Es un deporte con el que tienes que jugar con alguien de tu nivel, porque si no bajas de juego o haces bajar de juego a la otra persona. Y el voleibol de playa lo que tiene es que es muy, muy incluyente. Tú puedes tener a personas profesionales y a personas que jueguen no tan bien y se integra muy bien. Es un deporte extraordinario y haces muchísimo ejercicio sin sentir que estás haciendo ejercicio. Entonces, sí, me gusta muchísimo y me gusta jugar en diferentes lugares. Me gusta en Acapulco. Me gusta cuando tengo oportunidad de ir a Brasil por el negocio. Me escapo ahí para jugar en Río de Janeiro, en Estados Unidos. Me gusta mucho. ¿Y cómo le haces para mantenerte a nivel? Porque sé que tienes un nivel bastante alto y que te entrenas y que, aparte de ser algo recreativo, pues lo tomas como muchas de las cosas que tú haces, como una disciplina. Sí, bueno, tomo clases. Tengo algunos profesores que constantemente me están entrenando. Hacemos prácticas, ensayos. Mejoras tu saque, mejoras cómo recibes, mejoras todo. Es como cualquier cosa. Si quieres disfrutarlo más, tienes que ser mejor. O sea, está probado. Todos los deportes en los que vas mejorando los vas disfrutando más. ¿Y en qué formato te gusta jugar más? ¿De 2, de 6, de 5? Me gusta. Bueno, el oficial es como de 2. Es 2 contra 2. Pero también ya jugando puedes jugar 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 4 contra 3. Todos los formatos. 6 contra 6. Oye, Ro, hoy tú eres un gran mentor, ¿no? Un pro emprendimiento, pro trabajo. Pérez Shark, obviamente, uno de los emprendedores más exitosos que ha tenido el país en los últimos años. Y tienes esta labor que haces de entrenar y aconsejar a muchos emprendedores jóvenes. Pero tú también fuiste joven. Y sé que tuviste un gran mentor en Miguel Ángel Cornejo. ¿Cómo llega, cómo arranca esa relación contigo? ¿De dónde lo conoces? Fíjate que estaba un día y mi hermana me dice, tienes que oír a este conferencista. Y dije, bueno, pues vamos a oírlo. Fui a una primera conferencia de él y me sentí muy identificado. Es un gran conferencista. Pero sobre todo Miguel Ángel Cornejo en Paz Descanse tiene o tenía mucho fondo. No era solamente la forma. Era un extraordinario comunicador. Sin duda alguna el mejor conferencista que ha dado este país. Y posiblemente de la historia en habla hispana. Pero el fondo, los conocimientos que tenía la investigación. Él era un profundo buscador de casos de éxito. Y en aquel entonces estudió el caso de éxito de Japón, de Alemania, de Estados Unidos. Y bajó para analizar cuáles eran esos comportamientos que habían llevado a los países. Imagínate Japón y Alemania después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Que digo, no fue hace tanto, no fue hace algo así como 75 años. Después de haber perdido la guerra, estar en cenizas literalmente ambos países. Y hoy vemos las economías que son. Entonces, ¿qué es lo que hicieron bien? Y de ahí tratar de adaptarlo y de replicarlo para México. Y eso me marcó profundamente. Porque te das cuenta que hay que construir un país a mediano y a largo plazo. Los planes que esos países, y si vemos otros casos como Singapur, o vemos otros casos en Europa mismo, han salido con un plan estratégico a largo plazo. Pero la columna vertebral de todo son los valores. Eso es fundamental. Tú no puedes construir un país, tú no puedes construir una economía si tienes valores de corrupción, si tienes valores de transa, si tienes valores del menor esfuerzo, si tienes valores de compadrasgo, si tienes valores de concesiones, si tienes valores que están completamente en contra de lo que es un capitalismo sano. Y ahí es donde nos damos cuenta, donde nos encontramos, oye, ¿qué hacer de fórmula económica? Porque no hay ninguna perfecta, ¿no? El capitalismo a veces puede ser un poquito devastador para muchos grupos. Y el socialismo puede desempoderar a los emprendedores, que son quienes hacen el crecimiento económico y la generación de empleos. Entonces, ¿dónde juegas? Y yo creo que hay muchos ejemplos de países donde un capitalismo sin corrupción, sin preferencias, sin monopolios, es donde la gente se siente libre de competir, donde siente que tiene oportunidades. Y ese es el fundamento de los valores desde entonces de Miguel Ángel Cornejo, que sí me dejaron muy marcado y que sigo creyendo en ellos. Tiene que haber estos valores de hacer las cosas correctamente, como en su momento, todos estos años lo hizo Japón o lo hizo Alemania, después de salir de esa crisis, que no se compara con la crisis que tenemos nosotros o con la depresión económica que tenemos. No hay punto de comparación. Y por lo tanto, creo que es fundamental seguir y empoderar a las personas para que sigan ese patrón de emprendimiento y de conducta. Y después de esa primera conferencia en la que lo escuchaste, ¿cómo es que se desarrolla la relación? ¿Cómo alguien? ¿Qué edad tenías en ese entonces? 24 años. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba haciendo mi primer negocio justamente de suplementos alimenticios y planes de ejercicio y de dieta, que siempre me ha gustado mucho ese tema. Y después me meto a sus cursos, empiezo a tomar el primer curso, después tomé la maestría completa y desarrollé una muy buena relación con él. Y después nos asociamos y lanzamos estos productos hace años. De él, del ser excelente, que era un curso que te enviábamos a tu casa. Después estrategias para triunfar. Y después tuve una relación muy cercana con él hasta que desafortunadamente falleció hace algunos años, pero sí tuve una relación muy, muy cercana. Y yo creo que Miguel Ángel Cornejo es de esos héroes que no se les ha dado o que no se les dio todo el mérito y el reconocimiento por la gran labor que hicieron de abrir un camino y los ojos de muchísimas personas hacia valores fundamentales. Porque, mira, la tecnología, los conocimientos, la educación lo puedes adquirir, pero si el fondo está mal, que son los valores, vas a construir sobre cimientos muy blandos. Ahora, cuando piensas en las lecciones que aprendiste de Miguel Ángel y hoy que eres una influencia tan importante en tanta gente que con suerte va a moldear el futuro de este y de varios países, ¿qué tipo de lecciones o qué pasos de los que viste que él siguió tratas de seguir hoy como mentor? Yo creo que el método sigue siendo el mismo, aunque las tecnologías hayan cambiado y evolucionado. Lo primero es el autoestima. Tú tienes que tener un enorme autoestima. Te tienes que aceptar a ti mismo. O sea, tenemos, ahora sí que en palabras de Miguel Ángel Cornejo decimos, mira, llegamos con un hardware, ¿no? Que es como somos nuestro físico y eso es lo que hay. Lo puedes mejorar, te puedes cuidar, puedes hacer ejercicio, pero es el hardware que tienes. Lo primero es que lo tienes que amar y lo tienes que aceptar como sea porque nos damos cuenta de muchísimos casos de personas que dices, oye, pues esta persona no es la más atractiva para nada, pero qué bárbaro, es impresionante y es súper atractiva por la forma de ser, porque cree en sí mismo, porque sabe a dónde va a llegar, ¿no? O sea, dice, yo soy un pasajero del destino final al que voy en este momento, pero yo me comporto como lo que voy a llegar a ser. Esa es una. Y número dos, entender que tenemos la capacidad ilimitada para poder aprender y hacernos especialistas y ser una autoridad en algún tema. Y cuando te conviertes en una autoridad, empieza una satisfacción personal enorme. Tú en tu podcast, que eres una gran autoridad, digo, no me digas que no te sientes, es decir, oye, a ver, en podcast, a ver, espérame tantito, aquí yo les digo cómo se hace, soy la autoridad. Y es un reconocimiento ganado que nos hace tener, entrar en este círculo virtuoso de tener un éxito y algo pasa dentro del cerebro, digo, sé lo que pasa, está científicamente estudiado, que tú tienes estos, para no entrar en palabras muy técnicas, tienes este motivador que te dice tú puedes y entonces sigues. O sea, un éxito te lleva al siguiente y al siguiente porque no tiene límite. Y el reto está cuando tienes un fracaso, porque pasa algo desde un punto de vista de neuroplasticidad, que dices, ya me afectó y tú mismo te bajas la autoestima. Entonces, el gran reto es decir, todos vamos a fracasar, todos vamos a tener errores, vamos a fallar, pero la capacidad de mantenerte con el autoestima elevada, yo creo que esa es la cualidad más importante que puede tener un ser humano, porque tú reflejas la actitud en ese momento y la actitud es lo más importante que hay. Qué curioso esto que estás tocando. Hace poco hablaba con Gabe Jaramillo. Gabe Jaramillo trabajó con Nick Valvoletieri, que si juegas tenis, bueno, fue entrenador. María Sharapova, Pete Sampras, Andrea Gassi, y platicábamos cómo Sharapova en su libro cuenta cómo ella trata los fracasos o los errores y cómo estos grandes atletas justo hacen lo que estás mencionando tú ahorita. Aprenden de los errores, se queda en la lección, pero desechan la idea del fracaso. Ellos, es más, se ponen a ver repeticiones de los videos en los que sí sacaron el saqueaz, en los que sí le dieron la vuelta. O sea, como que tratan de justo crear estos patrones neuronales de éxito y no de fracaso. ¿Tú cómo le haces cuando pierdes la motivación o la autoestima? ¿Siempre fuiste así de confiado en ti mismo? No, bueno, yo creo que todos pasamos por etapas que nos hacen sentir muy vulnerables, que nos hacen sentir que es posible que no tengamos lo que se requiere para salir adelante o para cumplir nuestros sueños, porque finalmente el éxito tiene que ver con las metas que te pones y si las pudiste alcanzar o no. Eso es una parte fundamental del éxito. Y si disfrutaste el camino para llegar a ellas. Muchas veces he tenido algunos tropiezos emocionales, de negocios físicos. Está probado, por ejemplo, cuando tienes un problema físico y no puedes caminar bien, o tienes algún también, te baja. Pero en ese momento lo que tienes que ver es que tienes que verte a ti en el futuro y creerte que vas a llegar allá y estar convencido. Y empiezas a actuar desde el futuro. No actúas en el hoy con lo que tienes, lo que eres y lo que puedes, sino tú ya estás actuando como la persona que vas a llegar a ser. Esa es la forma más sencilla de entrar en una personalidad, que es la que quieres tener, porque esas son las metas que te pusiste. Y puede ser en cualquier ámbito, no solamente en los negocios. Puede ser desde el trato a tus hijos, el trato a tu pareja. Si tú quieres tener una pareja y estar, que esté enamorado de ti, bueno, tienes que pensar cómo la tienes que estar tratando y empezar a tratar desde ese momento. A tus hijos, cómo quieres que ellos sean, cómo los tienes que educar y cómo los tienes que hablar en este momento. Es fundamental pensar en el futuro y actuar hoy acorde. Voy a seguir con una pregunta que tal vez te habría hecho más adelante en la entrevista, pero ¿tú crees que ya eres esa persona en la que te quieres convertir? No, nunca. Yo creo que al momento que ya eres la persona en la que te quieres convertir, te conviertes en un producto terminado y te empiezas a pudrir. Hoy hay o maduras o te pudres. No hay una etapa intermedia, ¿no? Entonces tienes que estar siempre pensando en voy a mejorar hacia acá para poder estar evolucionando. Donde dices, mira, ya llegué, ya estoy, ya soy donde estoy. En ese momento empieza la putrefacción de todo, de valores, de principios, de forma de ser, de productividad, porque te quedas estancado. Y no estamos, estamos, digo, si vemos la evolución desde el proceso evolutivo de miles de millones de años, tenemos que estar evolucionando. Y si no evolucionamos, morimos. Y ¿tienes algún tipo de sistema para recordarte eso? Te voy a contar qué me pasa a mí. Yo soy una persona que cuando siento que invariablemente o inevitablemente me pasa, de repente me siento estancado, siento que no estoy avanzando con la velocidad que quiero y me pasa cuando tengo una lesión, como lo acabas de mencionar, y emocionalmente me voy para abajo. Y hay veces que si no sabes que eso es lo que te está pasando, bueno, pues puedes entrar en esta medio espiral, ¿no? De no saber cómo salir. ¿Tú tienes algún tipo de sistema de checks? De, oye, a ver, hoy me estoy sintiendo medio bajón de energía. ¿Voy a analizar por qué es? Sí, y tiene que ver con los hábitos. Nosotros finalmente somos lo que hacemos. Si tú determinas que en tu día vas a hacer ejercicio, que vas a hablar con las personas que son relevantes para ti, con tus amigos cercanos, con tu familia, si vas a trabajar intensamente y en el trabajo empiezas a subdividir ese gran malestar en pequeñas actividades y en pequeños problemas, te das cuenta que es una pequeña actividad que la planeas y la ejecutas de manera diferente y ahí es donde viene el gran cambio. Pero tienes que planear, o sea, tu agenda, tú enséñame tu agenda de una semana y yo te digo quién eres y quién vas a ser. No, eso no hay cambio. O sea, tú no puedes estar con los videojuegos y después de eso irte al cine y después de eso estar en redes sociales viendo todo el día y pensar que vas a llegar a ser una persona diferente a una persona sumamente frustrada, fracasada y enviciada con los electrónicos. No hay diferencia. Es lo que vas a hacer. Entonces, si tú construyes tus hábitos y tu calendario todos los días, después de una semana es lo que vas a hacer. Después de dos, te vas a hacer un poquito de trabajo. Después de tres, ya ni lo sientes. Y ese eres el nuevo tú. Ese es la nueva persona, ¿no? Quiero meterme mucho más al tema de hábitos y rutinas que tienes porque sé que eres alguien que lo hace de una forma muy consciente. Pero vamos a platicar un poco de tu experiencia con Genoma, ¿no? Y más allá de cómo empezaste la empresa, que creo que es una historia muy conocida. Escuché una historia que, no sé si sea verdad, pero en los primeros meses o los primeros años o momentos de lo que fue el precursor a Genoma, tú tuviste una oportunidad de dejar ese proyecto por un trabajo que parecía muy jugoso, que incluso hasta allá te habían organizado una fiesta. ¿Me puedes platicar un poco eso? Sí, yo estaba empezando la empresa, fui con un grupo de inversionistas y les hice una presentación con mucha pasión y me empezaron a hacer preguntas un poco diferentes, ¿no? Como para ver mi habilidad financiera, para ver si entendía desde temas de comunicación, de mercadotecnia, etcétera. Y yo las respondía, pero siempre tratando de regresar a mis mensajes clave, que era conseguir recursos para la empresa. Entonces, después de eso me dijeron, ayúdanos un momento, regresé y me hicieron una muy buena oferta de trabajo que no acepté. Ok, al momento me quedé muy emocionado, pensé en aceptarla, ya me habían hecho efectivamente una fiesta. Cuando llegué dije, no, no es lo mío, no me voy a sentir yo pleno y realizado con eso, prefiero correr el riesgo que tener la seguridad. Y tal vez fue un momento, puede ser que en algún otro momento lo hubiera aceptado y mi vida hubiera sido diferente, no necesariamente peor, puede ser que mejor. Lo que sí es un hecho es que en ese momento le hice mucho caso a la parte del corazón, a la parte del instinto y no a la parte del cerebro que muchas veces nos juega, nos juega mucho eco y nos traiciona porque buscamos la seguridad y el confort. Y entre más seguridad busques, menos vas a tener. ¿Cuál era el diálogo en ese momento? Por un lado tenías una oferta de trabajo increíble y por otro lado una empresa que tal vez ni siquiera fondeada estaba, ¿no? O al menos no como tú la querías fondear. ¿Cómo se veían esas opciones en ese momento? ¿Sabes qué pasa? Que cuando empecé todo nace de un sueño, de un sueño auténtico. Y es muy difícil que cuando tú tienes un sueño que no está realizado, que te quiten de tu sueño y te pongan en un lugar diferente, la frustración es enorme. Sobre todo cuando estás convencido que tienes un modelo de negocio auténtico que le hace bien a la gente, que le hace bien a la industria, que es bueno para la salud, etc. Y decirte, no, mira, salte de todo esto y haz esto y dices, ay, es que ¿quién más lo va a hacer? Yo sé exactamente cómo tengo el sueño de hacerlo, ¿no? Y seguir ese sueño. Es que no hay nada más poderoso que el sueño de algo y constantemente estar viendo, estar visualizándote en el futuro con ese sueño ya realizado. Eso es poderosísimo. No hay sueldo y no hay bono y no hay plan que pueda ganarle a eso. ¿Cómo describías ese sueño en ese momento? Yo tenía un sueño auténtico de cambiar el modelo de negocios de la industria farmacéutica de cómo se vendían los medicamentos. Ese era mi sueño. Hace poco hablaba con Hernán Casá, uno de los fundadores de Mercado Libre, y él me decía, tiene un fondo de inversión, Cassec Ventures, que envía en toda Latinoamérica, y él me decía que los mejores emprendedores tienen que tener algo que él le llama un compromiso irracional con su sueño, que es justo lo que me acabas de decir, que no se pueden despertar un día en la mañana y pensar que no van a ser ellos los que realicen esa visión que tienen o que no se va a hacer esa visión porque ellos no la van a hacer. Y justo me sonó mucho a lo que me acabas de contar. Ahora, en ese momento tuviste o dijiste que no a una oportunidad y probablemente has tenido muchísimas otras ocasiones en las que has dicho que no. Bien dicen que el no es la herramienta de productividad más eficaz del mundo. ¿Qué lenguaje usas tú para decir que no a algo? Es un gran punto el que estás tocando porque nos cuesta mucho trabajo y sobre todo a los latinos. El decir que no es algo muy difícil, pero libera más que cualquier cosa. Entonces, simple y sencillamente no y lo borras y no lo dejas como opción y como alternativa. Y hay que ser un no y hay que ser franco y hay que ser directo. Y lo tienes que eliminar porque, como decimos, nos gusta dejar las velitas prendidas por todos lados y eso solamente nos distrae. Hay que ser radical y decir que no y seguir tu sueño, de lo que sea, en el trabajo, en la vida, en todo. Cuando deciden salir a bolsa en 2008, ¿por qué esa decisión en un momento que también era un momento bastante complicado? Cuéntame un poco de esa decisión tuya. Sí, la verdad es que esa decisión fue, no necesitábamos dinero, no necesitábamos tanto los recursos, teníamos algunos planes, pero fue una decisión mucho más en el sentido de, oye, vamos a hacer, es muy difícil, desafortunadamente, cada vez menos, pero es muy difícil en nuestros países, en América Latina, empezar a competir y a robarle mercado a empresas muy establecidas de muchos años. Entonces, empiezan con técnicas no necesariamente competitivas directas, no es solamente de competir, empiezan a hacer lobbying con autoridades para que te cambien las leyes, y es solo para que tengas una idea, nosotros nos han cambiado las leyes desde que empezamos con esto, que la regulación en México era igualita a la de Estados Unidos, de la FDA, nos la han cambiado 14 veces. Vas teniendo éxito y te das cuenta que alguien hace lobbying con la autoridad, te cambian el reglamento y entonces tienes que reinventarte. Entonces, era mucho y quisimos ser una empresa pública para transparentar todo lo que hacíamos y para poder tener un poquito más, más de voz en estos cambios que la industria farmacéutica de manera natural empezó a restringir para mantener el status quo, que no querían que nosotros pues llegáramos de una manera un poquito disruptiva a cambiar el modelo de los OTCs, de visitadores médicos y de muchas cosas a través de la educación responsable a los consumidores. Entonces, esa fue, yo te diría, la principal razón. Pero de ahí para acá ha sido un viaje increíble porque te comprometes muchísimo. Te sientes sumamente, sumamente comprometido. Justo cumplimos 13 años de ser una empresa pública y todavía no me siento ni cercanamente con los resultados que tenemos que dar. Digo, si tú hubieras o si invertiste más o menos está invertido, tú hubieras tenido un buen rendimiento mejor que tener tu dinero en el banco, mejor que todo, pero no es lo que yo espero. Yo quiero realmente poder retribuirle a los inversionistas con muchísimo más. Sí, entiendo que la trayectoria de la empresa era muy buena hasta que pasó algo que estaba un poco fuera de tus manos, ¿no? Que fue un momento bien difícil con el, no sé si decirle default o desaparición de Casa Saba. Bueno, sí, hubo varias cosas que se dieron. Ya sabes que cuando se juntan las cosas, cuando llueve, llueve a cántaros, se juntaron varios factores, hubo justamente un cambio de ley brutal que, digo, nos pasó esto en el 2013, 14, un cambio de ley irracional completamente de todos los permisos que teníamos, pero no es la primera vez que nos pasa, es la tercera vez que nos pasó. Imagínate que tienes permisos que te han costado años sacar y no solo años, sino que tienes, has pagado millones, decenas de millones de pesos para tenerlos y de un día a otro y te dicen, no, todos esos ya no sirven, tienes que volver a sacarlos. Entonces, eso nos pasó, después se desajustó el mercado en la industria farmacéutica, tuvimos problemas con clientes, tuvimos problemas de inventarios, o sea, se juntaron algunos problemas que tuvimos un tropiezo, pero bueno, nos hemos, ya, la verdad es que he levantado muy bien desde entonces, pero sí se juntaron algunos factores difíciles. Y ahí, justo quería hablar de eso, porque hablabas de la transparencia y así como te da acceso a mucha flexibilidad para fondear la empresa, pues también te da muchas responsabilidades, ¿no? Como dices, te compromete ser una empresa pública. En estos momentos, ¿cómo manejaste dentro de tu rol en la empresa la relación con inversionistas, con tal vez expectativas irracionales que tenía el mercado? ¿Cómo te hace crecer a ti ese momento? Bueno, tienes que, es un, es un, es un golpe, obviamente, y siempre, siempre tienes, como dice, como dice Mike Tyson, ¿no? Todos tenemos una estrategia hasta que te, te dan un punch en la, en la boca, y todos nos vamos a llevar un punch de repente y este fue un punch y bueno, te tienes que recuperar y nos recuperamos, digo, haces una planeación diferente, cambias un poquito el, el, las situaciones y, y te reinventas, ¿no? Y eso es lo que, lo que nos hizo por un lado reinventarnos y por otro lado tener una estrategia donde ahorita tenemos, bueno, hicimos una de las fábricas más importantes de América Latina de medicamentos y de juego personal pero una tecnología brutal, súper de punta en maquinaria, etcétera y gracias a eso nos dimos cuenta de la importancia de estar integrados verticalmente en la fabricación y, y bueno, son, hay que reinventarse, todas las empresas se tienen que reinventar y fue un proceso de reinvención. Hoy, hoy que eres inversionista, digamos, de early stage y tal vez el tiempo ha cambiado mucho desde 2008, ¿no? Hoy ya existe de entrada dos bolsas de valores en el país y existe la posibilidad de hacerse público vía SPAC en Estados Unidos. Ustedes tuvieron el acompañamiento de Nexus, ¿no? Como un socio estratégico. ¿Tú cómo ves hoy para las empresas mexicanas este camino a ser una empresa pública? yo creo que es muy interesante hacerlo. Es importante para la parte económica del país en términos generales porque tú necesitas empresas para que haya más inversión y la mayoría de la inversión en las empresas públicas en México es de fondos internacionales y sin duda tiene, todo tiene que ver con el emprendedor. El emprendedor es fundamental. Si es un buen emprendedor, la ayuda de un fondo como fue en este caso con nosotros o la ayuda de un socio estratégico que entiende cómo son las cuestiones de las empresas públicas es fundamental. Pero lo más importante es el emprendedor la visión que tiene y qué tan cómodo se siente con lo que tiene. Yo creo que esa es la clave de todo. Mira, cuando tú empiezas y te empieza a ir un poquito bien, ahí es donde te das cuenta quién va a llegar al siguiente nivel y quién se va a quedar estancado en eso. A quien le empieza a ir un poquito bien y se da ya los recreos que no se daba antes que de repente dice, oye, pues yo no tenía dinero para viajar tanto y ahorita sí tengo entonces pues me voy en verano, me voy en Semana Santa, me voy en todos los puentes, me tomo un par de días extras. Bueno, hoy es más fácil porque ya nos podemos conectar a distancia pero de cualquier manera y después de eso dices, mira, pues ya más o menos tengo algo de dinero, me voy a dar algunos lujos, tal vez me compro un departamento, una segunda casa en algún lugar. El tema es que todo lo que te compres lo vas a usar y eso que lo uses te va a distraer del trabajo. Entonces, tienes que entender muy bien a dónde tienes, a dónde quieres llegar y yo he tenido un conflicto y argumentación con muchos emprendedores y dicen, bueno, entonces, ¿para qué trabajas? Si no vas a tener el dinero, no lo vas a disfrutar y ahí es donde está el problema porque si lo que tú haces de trabajo no es lo que más disfrutas, estás en el trabajo equivocado. En cambio, cuando es lo que más disfrutas, puedes y te empieza a ir bien, todo ese recurso que te empieza a ir bien, no piensas en comprarte un coche nuevo, un reloj nuevo, una casa nueva, en irte de viaje, no, piensas en invertirlo en tu negocio y en hacerlo crecer y esa es la gran diferencia. Así es cuando de repente yo veo algunos emprendedores que les empieza a ir extraordinariamente bien y luego se quedan ya estacionados. Y dices, ¿qué pasó? Se quedó cómodo con eso y se distrajo porque muchas veces suponemos, porque eso es lo que nos enseña la sociedad y es lo que hemos aprendido, que tener X o Y cosas nos hace ser más exitosos o nos hace ser mejores o parecemos ante la gente que tenemos éxito y la verdad de las cosas es que es todo lo contrario. Si tú dices hoy me voy a comprar un coche nuevo, una casa nueva, todo eso que no digo que esté mal, simplemente es un distractor de lo que es verdaderamente fundamental que es el placer del sueño llevado a la realidad en tu día a día, en el trabajo que estás haciendo y poder tener más recursos, más dinero, más tiempo para poder hacerlo más grande, entonces ahí está la diferencia y la verdad es que yo te puedo decir las personas que tienen éxito casi siempre son apasionadas del trabajo de lo que están haciendo pero viene este distractor de decir bueno es que ya requiero como éxito tener pues una casa en la playa o un departamento en la playa ya estás mal eso no es ningún indicador de éxito tienes que sentirte exitoso en el trabajo que estás haciendo y disfrutarlo apasionadamente porque cada paso que estás dando no te está dando más dinero estás realizando ese sueño inicial que te mantuvo apegado a tu propósito con más con más fuerza cuando hablas de la palabra éxito ¿quién es la primer persona que te viene a la mente a ti Rodrigo? yo creo que cuando hablo de la palabra éxito mi mamá es que sí mi mamá es profundamente exitosa ella es una mujer que extraordinaria que es emprendedora ha escrito más de 30 libros y todo lo que ella hace es decir ella tiene una casa que se llama la casa de los ángeles en la colonia donde sea y entonces ahí vende productos artículos da conferencias escribe libros y todas las utilidades las tiene para ayudar a las personas que no tienen les da hace comida les hace comidas casi todos los días les da donde dormir entonces es profundamente exitosa porque realiza su sueño y tiene un sueño increíble que es ayudar a las personas que menos tienen con con mensajes y con libros que que están dentro pues dentro de algo positivo más allá que si una persona puede ser creyente o no es algo positivo es sin hacerle daño a nadie y es profundamente feliz con lo que tiene y tiene tiene más de 70 años y es profunda es activa todos los días en la pandemia no te puedes imaginar lo que fue para ella no poder salir no poder dar sus conferencias no poder ir y platicar y estar con la gente fue muy doloroso entonces ese es un caso para mí de éxito Rodrigo mientras va creciendo la empresa tal vez como bien dices el emprendedor desenfocado puede ser un cuello de botella pero a veces el emprendedor incluso enfocado es un cuello de botella y llega este momento en el que tal vez por expectativas igual de inversionistas del mercado en caso de ser pública se trae supervisión adulta por llamarle así o management experto cuál ha sido tu experiencia porque sé que ha habido CEOs has regresado como CEO cómo se vive eso como emprendedor y cuándo es el momento de sustituirte como CEO sí mira yo creo que como yo digo cuando empiezas hay que ser todólogo tú tienes que cobrar vender supervisar la producción actuar dirigir los tienes que tratar de hacer todo lo posible para ahorrar lo más que se pueda en otros puestos pero de manera natural cuando te empiezas a ir un poco bien como emprendedor tienes fortalezas y debilidades como todos y tú lo que tienes que hacer es enfocarte en las fortalezas que regularmente es lo que más te gusta hacer y todas las demás actividades buscar a alguien mejor que tú para que las haga porque lo que hace crecer al negocio y lo que lo hizo crecer originalmente tiene que ver con las fortalezas que como emprendedor tienes y esas se tienen que potencializar al máximo y con la mayor parte de tu tiempo libre quitando otras actividades que no eres esencial y dejándote en las actividades esenciales es como es mucho más exitoso y lo vemos en muchos casos lo vemos desde desde pues no sé desde los cantantes los artistas que tú dices mira a ver tú deja al cantante que cante y que componga sus canciones y que practique su voz cuando se mete a negociar con el del concierto ahí es donde empieza a fallar el negocio entonces dejar a alguien en lo que no es muy claro ahí porque ahí el talento está bien definido eres el cantante pero también en el trabajo tienes que enfocarte en donde tienes el mayor talento que insisto regularmente es lo que más te gusta hacer ¿cuáles son tus dos o tres mayores talentos que es en lo que te enfocas dentro de la empresa? o han ido cambiando con el tiempo? no no es muy difícil que cambien a mí me gusta mucho la parte de innovación de desarrollo de nuevos productos la parte de conceptos y de mercadotecnia eso me gusta mucho y también me encanta la parte de negocios o sea de alianzas estratégicas de pensar en en nuevas formas de hacer de hacer negocios esas son las tres cosas en las que en las que hoy en día tengo la gran suerte de tener un equipo mucho mejor que yo en en todo lo demás y también un equipo complementario en estas actividades es extraordinario y y se vuelve un placer no hay sábados no hay domingos no hay no hay noches porque es un placer cuando yo estoy viendo y un producto y estoy con los científicos y con los médicos hablando de una nueva fórmula para el pelo que va a tener X ingrediente activo más este otro y que te das cuenta de lo que hace técnicamente y además organolépticamente es una pasión o sea eso no eso no es no es trabajo yo debería de pagar por hacerlo porque no 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 y en la parte de marketing Genoma Labs ciertamente lo que ha hecho es crear un portafolio de marcas ¿no? Algunas las han desarrollado internamente algunas las han comprado eh he escuchado que tienes una manera muy particular de pensar sobre cómo nombras tus productos ¿cuál es esa manera que utilizas y por qué? Ok me me gustan los nombres eh propios no me gustan los nombres genéricos no te digo que no lo he hecho en el pasado pero hoy me gustan los nombres propios los nombres que apelen a algo que ya conocemos de manera directa o indirecta para que puedas activar la recordación de una manera muy fácil eh con asociación porque la memoria tiene que ver con la asociación eh y que y que sean muy diferenciados de lo que existe es eso justo ahorita que dijiste de recuerdos o ganchos sé que uno de los libros que te gustan a ti mucho es How to Build a Story Brand eh hay uno nuevo que leí eh que se llama Contagious de Jonah Berg no sé si lo has leído ya lo leíste y él habla de los los steps exactamente y habla de los hooks ¿no? o bueno de los triggers eh como y escuché alguna vez a alguien decir alguien no debería poder dar una vuelta sobre su propio eje sin ver algo que le recuerde a ti o a tu producto correcto extraordinario sí mira el trigger es fundamental para el nombre justo lo que decías es un gran libro el de Contagious eh y el trigger es fundamental porque hoy tú nada más imagínate la cantidad miles de diferentes anuncios que nos tratan de meter ahora una marca nueva que no tenga una connotación a algo que desde un sentido nostálgico eh es muy difícil o o es más fácil si lo haces de una manera nostálgica eh que apele a algo y sí es fundamental sí ahí entra la parte de emoción ¿no? sí que alguna vez te oí hablar de cuando estaban incursionando o pensando entrar al mercado latino en Estados Unidos y y cómo la gente asumía que los latinos compraban productos allá por nostalgia por este vínculo emocional y que tú lo que descubriste es que compraban lo que compraban porque no entendían otra cosa exacto porque era lo que veían ¿no? de nostalgia no hay nada cero de nostalgia o sea de nostalgia bueno lo pueden ver y se recuerdan pero no esa no es la razón por la por la que compraban pero sí el el en Estados Unidos cuando entramos que hicimos una eh decenas de sesiones de grupo para entender a los consumidores yo de verdad oso yo lloraba en las sesiones de grupo pero lloraba al grado que la camisa estaba húmeda cuando tú oías las historias de estos mexicanos que se habían tenido que ir a a vivir a Estados Unidos que dejaron a su familia a sus hijos a sus amigos a su comunidad a su colonia y que viven en un en un lugar donde trabajan muchos de ellos dos turnos y algunos dos y medio eh que tienen a veces que tomar rutas diferentes para caminar de su casa al lugar de trabajo porque los insultan si pasan por ciertas colonias eh y te das cuenta de en de cómo viven es es terrible porque más allá de cómo vivan desde un punto de vista económico cómo viven desde un punto de vista emocional es una soledad terrible eh con una necesidad muy grande que por un lado lo vemos lo vemos oye qué bueno las remesas en cuanto están pero cuando nos damos cuenta de las historias que hay atrás de esas remesas que llegan que llegan cada semana que llegan cada mes eh nos damos cuenta que hay mucho que se tiene que hacer para para ayudar a los a los mexicanos y a todos los hispanos que viven en Estados Unidos muchos de ellos eh de manera ilegal eh y es terrible es verdaderamente terrible se ha hablado mucho de del viaje que hacen y cómo cruzan la frontera pero se ha hablado muy poco de las situaciones de de la vida ¿no? y a veces cuando cuando vamos a Estados Unidos y vemos y vamos a un restaurante te das cuenta de los que están atrás en la cocina lavando eh pues posiblemente es su segundo turno ¿no? y por lo que cuesta la vida en Estados Unidos y lo que ganan es muy difícil eh entonces eso nos hizo hacer una mucha conciencia y hacer mucho por los por los mexicanos que viven en Estados Unidos tenemos varios programas que los apoyamos y es algo que que nos tenemos que dar cuenta en cuenta en todos los países tenemos que crear las oportunidades en México en América Latina en general para que la gente no se vaya a Estados Unidos para que puedan trabajar desde México y qué mejor que trabajar desde México para exportar productos que fabriquen con su empleo en México para Estados Unidos entonces ese es un poquito como el de fondo el objetivo sí entiendo que la repatriación de mentes o de labor o de incluso de dinero no hablas con mucho orgullo de que Genome es una empresa mexicana con operaciones en decenas de países y que repatria y paga impuestos en el país no sí sí nosotros vendemos en 18 países exportamos la gran mayoría desde México el dinero regresa a México lo repatriamos en México y pagamos impuestos de las utilidades de todos los países en México ahora cuéntame un poco qué es el Genbook y de dónde nace sí mira dentro de estos cambios de alguna manera cuando tú empiezas en tu empresa empiezas muy motivado y le empiezas a meter tu toque personal que finalmente es la cultura corporativa porque cuando eres una empresa de una persona de dos de cinco no tienes escrita tu misión visión valores propósito etcétera y comportamientos usos y costumbres no lo tienes simplemente se va desarrollando y cuando tiene éxito se va desarrollando una dinámica muy padre que todos se sienten en un equipo casi como si fuera una familia donde platicas con los mismos con las mismas de las mismas formas usas palabras que tienen una acepción completamente diferente a la palabra pero quiere decir X cosa y después de eso vas creciendo vas creciendo y se te puede salir de control un poquito porque tal vez algún director en un país pues no sigue esa filosofía o aquí en el caso que como tú dices pasó alguna persona o algunas personas en puestos muy relevantes y de manera natural cambiaron esa forma de ser que era de la empresa y metieron pues una cultura que no necesariamente es la que respeta a la gente a la que nunca hay insultos a la que siempre se habla bien a la que no se sube el tono de voz y se crea una cultura de miedo y se crea una cultura de faltas de respeto de gritos y entonces ahí fue donde dije a ver vamos a detenernos aquí y vamos a documentar cuál es la verdadera cultura y el origen de la empresa con el equipo directivo nuevo nos sentamos y nos pusimos a hacer todos los valores todas las conductas los comportamientos nuestro ADN la misión el propósito lo pusimos en un libro que es el genbook no lo tengo por aquí pero y ahí viene todo lo que es genoma y cómo comportarnos y no hay duda cuando tienes duda te vas al genbook y ahí te dice la forma de actuar y nos sentimos muy orgullosos porque actuando de esa manera la gente se siente muy cómoda y se siente muy muy bien y cómo haces para que porque manuales de comportamiento y manuales de cultura en todas las empresas de repente las hay y nadie los abre cómo logras que el genbook deje de ser un documento y empiece a ser una práctica mira es que de manera natural más bien lo abres cuando alguien tiene una conducta fuera fuera de ello o sea lo usas como referencia como referencia cuando alguien por ejemplo está en una reunión y alguien saca el celular entonces decimos oye página 72 me parece que es o sea oye qué pasa con esto entonces te explica lo que pasa en el cerebro cuando estás switchándote del celular que no tienes concentración y además te explica el tiempo que tú gastas y la sensación que tienen las demás personas de una falta de respeto profundísima porque volteaste a ver esta adicción terrible que hay con el celular que sentimos que algo va a pasar no pasa nada o sea si no lo ves en cuatro horas no pasa nada pero sentimos a los cinco minutos a los diez a las dos horas de que estamos perdiendo el mundo por completo eso es eso es terrible y sobre todo con el genbook que es este libro de valores y de principios te das cuenta hay algo fundamental mira hay cuatro tipos de colaboradores el primero es el que tienen los principios y valores igual que igual que tú como emprendedor y que la empresa y que está comprometido con el propósito y la misión de la empresa pero no da buenos resultados ¿qué haces con él? bueno a él lo tienes que mantener le tienes que dar una segunda oportunidad y lo tienes que motivar ¿qué pasa? y después el segundo tipo de colaborador el que tiene tus mismos principios y valores que está comprometido con el propósito de la empresa y que da buenos resultados bueno a ese lo tienes que promover y le tienes que asegurarte de que no se te va porque esos son los más importantes después el tercer tipo es el que no tiene tus mismos principios y valores no está comprometido con el propósito de la empresa y no da resultados esos hay que sacarlos de inmediato pero en un segundo además no los vas a extrañar y él te lo va a agradecer porque no pertenece ahí y el cuarto es el más peligroso de todos es el que te va a traicionar es el que te va a hacer perder mucho más es aquel que no tiene los principios y valores que no está comprometido con la misión y el propósito de la empresa pero que da extraordinarios resultados que llega y que llega y que supera las ventas y llega ese es el más dañino y es el primero que tienes que sacar aunque te duela en el alma perder los resultados que obtiene ese te va a traicionar ese no lo hace por la empresa lo hace por él mismo de una manera egoísta no está involucrado ni le interesa el equipo le interesa él su bono su comisión ese hay que quitarlo es lo más dañino para una organización es el típico vendedor que es un rockstar pero trata con la punta del pie a todo mundo no llega a las juntas hasta te falta el respeto hay que quitarlo de inmediato es el peor de todos pero no esperar que llegue el siguiente mes quitarlo ya como dicen hay que arrancar el curita y que ya que funcione así solo oye es lo que me ha me ha demostrado que esos son los más dañinos y este libro lo has hecho público alguna vez es un documento interno pero por ejemplo netflix tiene algo similar que de hecho está en su website y lo lees antes de aplicar a cualquier puesto de netflix ustedes hacen algo así o es público sabes que no pero es muy buena idea y con tu idea oso vamos a hacer el ejemplo público ya voy a tomar nota de eso y el día que lo tengas yo lo meto a mi newsletter y se lo comparto a todo el mundo me va a encantar leerlo buenísimo ro pues venimos de un año bien difícil y acabas de decir que tiene muchas ventajas como ya poder trabajar en donde sea sé que tú eres de los que piensan que cuando todo mundo tiene miedo hay que invertir ¿cómo viviste 2020 dentro de Genoma? mira es una es una es un año trágico es una gran tragedia la cantidad de vidas que se perdieron como muchas industrias y negocios se quebraron otros están muy complicados pero yo lo vi como un año extraordinario fue un año en el que nos unió muchísimo en muchos en muchos frentes yo creo que todos con la familia nos unimos porque tenemos que estar con ellos y te das cuenta esos valores esenciales regresaron entonces me gustó mucho aprendimos a poder trabajar desde casa que era yo era enemigo de ello junto con muchos grandes autores de cultura corporativa y muchos grandes empresarios que estaban en contra pues hoy nos dimos cuenta de que se puede algo un poquito híbrido de alguna manera permanentemente y esto lo más importante es que cambia la calidad de vida de las personas o sea había personas que hacían dos horas para ir al trabajo de ida y dos horas de regreso entonces estás hablando cuatro horas por cinco días son veinte horas estás hablando de más de mil horas al año perdidas en el tráfico y además con el claxon con el mal humor con el transporte público no entonces fue un año de una transformación enorme y de hacer las cosas importantes una cosa de la que no mucha gente habla que es extraordinaria es que con esto se acabó el radiopasillo ya no hay chismes ya no o sea de repente había una cantidad de tiempo que estabas en la oficina de repente llegaba alguien oye te encontraron en el pasillo oye oye es que me dijo fulano que Zutano está haciendo entonces yo lo quería checar contigo eso se acabó ahorita estás aquí en una conferencia y dices oye es que Zutano a ver vamos a sumarlo fulano a ver qué opinas de estas ya no hay una oportunidad y entonces aquí también pensamos todas esas personas que lo único que hacían una parte muy importante de lo que hacían era estar en el radiopasillo y en el chisme y lo más grave era su forma de sobrevivencia porque eran los que creaban los problemas y los que te los arreglaban oye ¿qué pasó? no es que creo que hay un problema con la gente de ventas en tal y tal pero yo lo arreglo y te platico entonces son los causantes de problemas que después te los arreglan esos ya no existen entonces como que muchas cosas tomaron un curso muy positivo así como se elimina el radiopasillo creo que también para mucha gente hace faltan estas interacciones del water cooler donde tal vez se rebotan cosas de una manera más informal pero puede dar pie a creatividad o a soluciones un poquito menos estructuradas ¿tú qué piensas de eso? yo creo que no yo creo que hay que estructurar la creatividad entonces en lugar de decir oye estábamos allá y platicamos se me ocurría lo de un cliente no tienes que tener las sesiones para mejorar el servicio a clientes las sesiones para mejorar los procesos de producción la distribución una sesión creativa y es mucho más productivo cuando lo has ordenado a que de repente te lleguen te lleguen las ideas obviamente suma pero yo yo creo que es mucho más ordenado te oí decir que y creo que lo lo mencionaste un poco ahorita la pandemia nos hace o nos hizo voltearnos a ver más vernos más en el espejo tanto físicamente porque nos vemos en zoom todo el día que antes tal vez no nunca nos veíamos y platicaba con un amigo dentista me dijo que todo el mundo se está arreglando los dientes porque antes solo se los veían dos veces al día y ahora están todo el día viéndose en zoom para ti qué significa voltearte a ver más pero ahora como lo decías respondernos o responderle a esa persona que nos ve de regreso yo creo que hay conciencia de nos estamos viendo más y es nuestra es una carta de presentación y hay algo muy interesante fíjate que hoy el carisma personal es bien difícil de que se pueda transmitir en pantalla de la manera en que se transmite de forma presencial y nos damos cuenta que muchas personas extraordinarias con un carisma y con muchísimo ángel que te presentaban y lo hacían hoy habla su presentación y todos están haciendo a ver oso dime si esto no es una cosa terrible todos hacen sus presentaciones en la misma presentación espantosa de powerpoint con los mismos con texto no hay nada peor que te hagan una presentación con texto y que te lo lean les dices a ver yo leo más rápido sin hablarlo de lo que tú me lo estás leyendo es una pérdida de tiempo y es cuando la gente agarra el celular y se pone a contestar mensajes es entendible entonces una de las cosas que hicimos hicimos un concurso a la mejor presentación el premio eran 10 mil dólares y tenían acceso a todo y tenemos un formato de presentación extraordinario divertido ameno y este es un consejo para todos los emprendedores tienes que tener una presentación por favor no la presentación de powerpoint un contexto que les vas a ir leyendo tienen que ser presentaciones que se muevan que hagan cosas que me sorprende que me llame la atención que porque esa es nuestra carta de presentación hoy en día y está muy abandonada entonces nosotros hicimos una la verdad extraordinaria que 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 vale la pena te la voy a compartir para que la la compartas si alguien alguna de estas plataformas online yo no me acuerdo como se llama hay una que se llama obviamente Canva y demás pero hay otra que te permitía hacer como zooms de la presentación padrísimo y que como que como si fuera un mind map exacto hicimos varias y usaron de todo tipo hicimos una extraordinaria te la voy a compartir para que se la compartas a tu audiencia para que la usen y que hagan presentaciones extraordinarias porque hoy tu decisión no es de que bueno me cayó bien me cayó mal si tienes que estar preparado pero ese carisma ese ángel es muy difícil de poderlo transmitir por eso es una ventaja competitiva también si te juntas en persona y de manera presencial tienes tienes ese encanto para poder convencer a las personas pero si no hay que tener una muy buena presentación es una vergüenza las presentaciones y te digo que yo he visto presentaciones de empresas muy grandes muy grandes que a veces me hacen y es vergonzoso todo lo que lo bueno que tienen por otro lado en sus presentaciones se demerita entonces la presentación es algo fundamental y eso tiene que ver con tu presentación personal también Ro vamos a hablar y qué bueno que lo sacas al tema de presentación personal porque sé que tú eres alguien que por principio cuidas muchísimo tu cuerpo no sé si es para verte mejor o para funcionar mejor para pensar mejor pero es algo que toda tu familia tiene también y que tienes un un gran interés por este tema de anti aging de longevidad cuéntame un poco qué es lo que quieres lograr porque varios de mis invitados al podcast tienen muy presente el tema de longevidad algunos quieren vivir 120 años por récord por deporte no sé otros quieren llegar a la edad en la que iban a morir pero totalmente funcionales cuál es tu óptica para ver longevidad sí bueno mira para empezar yo no conozco prácticamente no sé si tú conozcas a una persona independientemente de la edad vamos a pensar que tiene 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90 años que esté sano que esté bien de sus facultades mentales que se pueda mover por el mismo y que diga ¿sabes qué? yo creo que ya estoy muy viejo me quiero morir o sea no existe esa persona las personas en nuestro instinto de manera natural queremos vivir más años es muy fácil decir no cuando tienes 25, 30 años no yo no quiero vivir más de los 60 espérate que tenga 60 que esté sano y en buen estado y que diga ¿sabes qué? ya tengo 60 me quiero morir hoy no eso no sucede queremos vivir más años y queremos vivir con calidad queremos poder tener movilidad queremos poder ser autosuficientes yo creo que eso es algo fundamental cuando pierdes la autosuficiencia no quiere decir que debas dejar de vivir de ninguna manera pero si se demerita tu calidad de vida por lo tanto el mantenerte ahora no es que a los 80 años vas a decir bueno quiero ser autosuficiente eso es algo que tienes que trabajar toda tu vida para poder llegar allá y sí estoy muy metido en el tema de longevidad pero sobre todo para mantenerme saludable y autosuficiente por el mayor número de años que pueda ¿y qué es lo que haces en ese contexto? porque por ejemplo gente como Peter Diamandis Tony Robbins tienen hasta empresas que se dedican a promover y a desarrollar tratamientos que incluso ni siquiera están aprobados en Estados Unidos y se van a Panamá a poner sus clínicas de células madres y demás ¿qué tanto haces en ese aspecto? Sí mira yo creo en realmente yo creo en el sistema de aprobación de medicamentos de la FDA en Estados Unidos de EMA en Europa entonces yo no me me pondría ni me algo experimental en en un país no nada nada de eso y no lo recomiendo en lo absoluto pero si hay cosas sumamente probadas que existen que puede ser mejor de entrada no existe mejor tratamiento y no existe mejor medicamento que la alimentación eso es fundamental y hoy está muy claro cuáles cuáles son las mejores dietas y para qué funciona cada régimen de alimentación y la dieta mediterránea es la que sistemáticamente funciona para vivir más años para vivir más tiempo y que es bueno pues muchas verduras algo de fruta que yo no soy muy fan de la fruta por el azúcar pero bueno algo de verduras algo de fruta pescado como base aceite de oliva que tiene muchas muchas ventajas si vas a comer carbohidratos que sean con mucho como complejos complejos y eso es lo que es la dieta probada que funciona más tiempo si tú cada vez que tú comes azúcar pues ya sabes que hay un daño irreversible para para el organismo y hay otra cosa también que es fundamental que es la actividad física pero no es la actividad física todos los días a una hora y decir oye yo hago ejercicio una hora al día bueno yo conozco maratonistas que tienen que son obesos entonces corren el maratón bajan de peso y después regresan y son obesos o personas que van al gimnasio todos los días y tienen un sobrepeso enorme el tema tiene que ver con después de 50 minutos el daño celular que tienes por mantenerte sentado y sin actividad es irreversible es para toda tu vida ahí lo que pasa cuando las células se reproducen la mitosis lo que sucede es que si está sentado hay una reproducción deficiente de las células por eso es que los relojes los anillos todos los dispositivos que nos ayudan te dicen párate y muévete hay que estarse moviendo cada 50 minutos cada hora es fundamental yo creo que eso es lo más importante para la longevidad eso y la dieta y ya después existen otros medicamentos y algunos suplementos que no están completamente probados científicamente pero si hay bastante evidencia algo de la de la metformina que es para bajar el azúcar las estatinas o sea con supervisión médica puedes entrar a eso si si ya estás más interesado pero si es fundamental yo creo que las personas que hoy no se cuidan y que se olvidan llega la factura durísima ¿cuántas veces al día comes tú? es que hago diferentes dietas a veces hago el ayuno intermitente ahorita no estoy haciéndolo entonces como a veces hago lo que es como body for life esta metodología y como 6 veces al día pero por lo general trato de comer 3 veces al día con dieta mental ¿suplementas? sí ¿qué tomas? tomo cúrcuma tomo para las articulaciones glucosamina y chondritina que es un producto nuestro x-ray no haciendo comercial pero sí es el que se vale básicamente yo te diría que esas son las dos cosas y un multivitamínico tomo shot B eso es lo que tomo como de base todos los días ¿proteína tomas algo? sí a veces tomo proteína de suero de leche cuando cuando le pego fuerte al gimnasio la tomo antes y después ahora vamos a hablar de algo que ha sido medio controversial que has dicho tú que es el sueño en algún momento dijiste que dormías 3 horas al día y ya hablaste de que trabajas sábados y domingos pero también sé que has o eres alguien que está abierto a cambiar de opinión ¿no? y ahorita mencionaste los anillos y por ahí algún día vi que estabas usando el aura ring que yo lo estoy usando también yo y estoy aprendiendo mucho de mi sueño ah pues ahí estás cuéntame ahorita para las manos pero ¿por qué lo empezaste a usar y si estabas tan contento durmiendo 3 horas al día? sí mira es que hay hay diferentes avances científicos y teorías yo había leído varios libros uno que se llamaba Say Good Night to Insomnia varios libros del sueño hasta que leí este último que se llama que es de Matthew Walker y te das cuenta de todos los estudios clínicos que hay cuando tienes pocas horas de sueño el daño irreversible que hay en el cerebro y en el cuerpo etcétera entonces eso cambió mucho mi forma de pensar y de ver y de ver el sueño y te das cuenta hay una correlación directa con personas que duermen pocas horas y Alzheimer por ejemplo por lo tanto hay que respetar el sueño en la medida de lo posible buscar las 8 horas diarias yo era medio enemigo de eso porque hay personas que no las necesitamos que con 3 horas nos sentimos perfectamente pero es necesario hoy la evidencia científica apunta a que hay que respetar mucho más las horas de sueño ¿y lo estás logrando? no del todo pero sí ha mejorado bueno en el aura ring que tú lo tienes ¿qué tal empiezas? no sé en cuántas horas empezaste tú y en cuántas estás te quería preguntar porque me encantaría saber cómo se ve tu noche de sueño yo te puedo compartir la mía estoy alrededor de 7 horas y media durmiendo tengo muy buen sueño REM como 2 horas y cacho que eso hace que la memoria sea muy buena pero mi restfulness y mi deep sleep es consistentemente bajo y eso hace que me sienta cansado soy de los que me muevo mucho en la noche me paro al baño etcétera estoy trabajando ciertas cosas para eso y me he dado cuenta del efecto de la cafeína en la tarde estoy usando lentes de luz azul una serie de cosas ¿cómo se ve tu noche? bueno sabes que varía mucho pero hoy ya que la tengo más estable empecé en mi promedio eran 3 horas 3 horas 15 3 horas 20 ahorita ahí estoy arriba de las 6 también el REM tengo más de 2 horas de REM el deep también muy complicado tengo en los días que no hago ejercicio puedo tener 15 minutos 20 25 minutos y los días que hago 2 o 3 días seguidos de ejercicio intenso se me va arriba de una hora que es extraordinario ya arriba de una hora ya me siento muy cómodo pero no si te pasa que yo me levanto y en función de lo cansado que me siento ya sé cuántos minutos dormí de deep llevo un par de semanas con esto entonces estoy aprendiendo tanto el anillo está aprendiendo de mí como yo a interpretar el anillo pero ya empiezo a ver una correlación mucho más clara ¿no? si ahora el sueño profundo el deep si dejas el celular 3 horas antes pero lo dejas todo electrónicos todo por completo te pones a leer que puedes con la kindle o con el libro porque es diferente la iluminación de la kindle te sube brutalmente el deep si eso creo que es lo que me está el hack que me está faltando no lo puedo soltar y la tele en la noche fíjate que es como la actividad que hago con mi esposa ver alguna serie o algo ya me cambiaron antes veía series como muy muy intensas ahora ya me pusieron a ver Masterchef y entonces me quedo dormido más rápido no no recomendable ver Masterchef si estás haciendo intermittent fasting porque entonces si es como una tortura bastante dura si y hablando de ejercicio que es ejercicio intenso para ti bueno ejercicio intenso para mí es una hora y cuarto en el gimnasio con pesas y eso es lo que haces 4 o 5 días a la semana ajá y hago un poco de cardio no soy muy fan del cardio pero si hago oye eres un lector voraz y ahorita me dijiste que eso es lo que hace antes de dormir también alguna vez hoy que dijiste que una de las claves para mantenerte encima de tu industria y como apasionado de tu industria es suscribirte a todos los newsletters ir a todos los eventos leer todos los libros de industria hoy y vamos a centrarnos en newsletters que newsletters recibes consistentemente que leas porque luego te suscribes a miles si recibo como 3 pero muy completos uno que es del mercado de OTC a nivel global todas las noticias de todo lo que pasó desde quien lanzó un producto nuevo hasta quien compró que empresa en Asia o en Europa o en América entonces ese es muy completo ese lo leo cada semana después hay uno también de nuevos ingredientes activos de Incosmetic es una organización que hacen ferias etcétera entonces todos los nuevos descubrimientos de ya salió estudios clínicos de un producto que te lo pones en la piel y te ayuda para x y cosa entonces esos dos yo te diría que son la base y después recibo también en general de ya más como de de empresas ¿cuáles tienes así como ya más de negocios en general? Es un reporte que hace que hace que hacen los bancos hace JP Morgan hace UBS hace Credit Suisse reportes específicos de la industria y de empresas entonces esos también los hacen Eso hablando de la industria farmacéutica ¿no recibes algún otro newsletter más de economía general o mercados? Sí pero no no lo hago consistentemente con la frecuencia que hago los demás Ya y en términos de lectura también dijiste una frase muy chistosa una vez de hace 20 años iba a la librería y compraba 30 libros para leerlos todos y darme cuenta que solo 2 o 3 eran buenos o me servían hoy te metes a Amazon a Goodreads y lees pura pechuga así es lees usas Kindle también sé que eres gran fan de audiolibros ¿cuál es tu manera más común en la que consumes libros? Fíjate que últimamente traigo una metodología que me encanta entonces oigo el audiolibro y tengo el libro o la Kindle uso los dos la Kindle y el libro y entonces me voy a porque tienes la opción de acelerar la velocidad entonces me voy 1.5 1.8 a veces depende de quien esté narrando el libro hasta 2x y la velocidad de lectura y la con lo que te quedas la retención es impresionante porque estás audiovisual es brutal y lo único lo haces tienes que comprar el audiolibro y el libro bueno en Audible puedes comprar como la dupla ¿no? compras el audiolibro y el libro en Kindle o tú lo usas en alguna otra aplicación no 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 en audio y ¿cuál es el libro que más has regalado en tu vida y por qué? es muy buena pregunta porque he regalado muchos a ver he regalado tres libros mucho posiblemente el que más últimamente es uno de Steven Pinker en defensa en defensa de la ilustración que en inglés es Enlightenment Now es extraordinario ese libro es de los es un gran libro de hecho lo leí se me es extraordinario y después varias personalidades como Bill Gates dijo dice que es el mejor libro que ha leído en toda su vida lo que tiene es que tiene muchos datos y nos dice hacia dónde va el planeta y vamos por un camino extraordinario y todos los que piensan lo contrario es falta de información porque los datos son bien claros ese es un gran gran libro otro que me encanta de cultura corporativa es el de Culture Code se me fue el nombre de la autora ahorita pero también es es extraordinario y otro que me gusta mucho que se llama Leading from Purpose que lo que te hace es que te ayuda a encontrar tu propósito y tu tu norte en la vida para saber qué es lo que a lo que te tienes que enfocar y tiene una metodología padrísima de cómo cómo seguir y cómo encaminarte y te da mucha orientación para no distraerte en cosas que van a ser temporales y que no es tu sueño siguiendo la línea del libro de Enlightenment Now que no lo he leído pero he escuchado muchísimo y hasta siento que ya lo leí que me lo he pedido de tarea ¿cuál crees que es el reto más grande que está enfrentando la humanidad en este momento? Yo creo que hay que entender un solo sistema socioeconómico e implementarlo de manera generalizada es muy difícil cuando tú ves países con extremos tan grandes como Corea del Norte que es una desgracia lo que está pasando ahí y después ves algunos países sumamente capitalistas que también tienen algunos retos entonces yo creo que el reto más grande es encontrar el sistema político económico y social que funcione porque muchos no funcionan y muchos son sabes que hace poco decidí volver a leer el manifiesto comunista de Marx y Engels es increíble de verdad es muy corto hay que volverlo a leer seguramente en la escuela o algo así lo leíste pero hay que volverlo a leer porque yo creo que es la pieza de literatura más increíble que se ha escrito o sea tú lo lees yo lo leí y dije tenemos que ser comunistas todos no para mí para mí no funcionó el sistema ya lo intentaron ya lo intentaron ya lo probaron pero es increíble la manera en que lo pone y cómo lo va a redactar es verdaderamente increíble entonces hay que entender hay que aprender de la historia hay que aprender lo que no funciona hay que aprender lo que ha funcionado y el reto más grande es poder homologar a nivel mundial un sistema político y económico es decir a ver esto es lo que se va a implementar que tiene es muy cercano el capitalismo es un capitalismo sin corrupción y sin favoritismos porque el capitalismo tiene que ver con las oportunidades de emprendimiento totalmente de ahí viene la innovación y viene el crecimiento y el desarrollo pero entonces si tú tienes un capitalismo y hay favoritismo bueno pues ahí es donde hay levantamientos sociales y después vuelven a intentar el extremo exacto vuelven extremos que no funcionan pero no porque no funciona una cosa quiere decir que lo que no funciona en el pasado va a volver a funcionar entonces yo creo que el reto más grande que tiene el planeta es decir este es el sistema político económico que se va a implementar en los gobiernos sin duda ese es el más el reto más importante mucha gente cree que la la proliferación o el desarrollo de la tecnología y sobre todo el acceso a estas tecnologías de extensión de vida de superación de capacidades tecnologías biológicas por llamarlo así digo CRISPR y demás van a abrir o expandir la brecha entre clases sociales ¿tú crees que esto es real o crees que la evolución va a generar como también lo dice Peter Diamandis un mundo de abundancia yo creo que ya la cortó o sea hoy nos damos cuenta de la pandemia fíjate como se ha bajado muchísimo el la necesidad con muchos satisfactores muy baratos que hay o sea hoy las personas pueden estar ya no quieren estar en una casa muy lujosa no 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 dice mira yo quiero estar en una casa pero eso sí quiero tener netflix porque se pueden pasar 10 horas al día y les cuesta no sé no 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 es este 150 pesos o lo que cueste ¿no? entonces con eso ya tienen el entretenimiento igual que la persona que gane la más rica del mundo ya tiene un entretenimiento bastante satisfactorio yo me recuerdo o sea de niño para poder ver una película y en el cine y todo bueno era un esfuerzo económico que había que hacer o ya no después tienes el tema de los videojuegos que yo soy enemigo en la gran mayoría de ellos por muchas razones no enemigo total pero sí el abuso y algunos videojuegos que no dejan nada bueno otros sí son muy positivos pero en general pues están las personas hoy estaba viendo un dato hay de los 7500 o cerca de 8000 millones de personas que hay en el planeta está viendo un dato que hay más de 2000 millones de gamers es increíble la cantidad de gamers que hay entonces esa es otra cosa no requieren tanto pero ya solamente con eso pueden sin duda poder entretenerse después la comida lo que ha bajado de precio de la comida no necesariamente que ha bajado de precio todo lo demás la inflación pero la comida no se ha visto impactada por esa inflación y después los bienes y los productos del hogar o sea tú te acordarás cuando digo yo más que tú obviamente pero cuando de niños a una licuadora era comprar una licuadora nueva era como wow y después se descomponía y había que llevar la regla ahorita una licuadora vale menos que una crema vale menos que un shampoo tus llamadas la compras ya se descompone al año y la tiras a la basura ya ni pensar en arreglar una licuadora entonces hay muchas cosas que dan grandes satisfactores que están mucho más accesibles en general y sin duda yo creo que viene una época con el tema de inteligencia artificial que es algo fundamental que las máquinas van a producir cada vez más y más barato entonces yo sí creo que viene una abundancia brutal con lo que dices de los CRISPR y todo esto ahí sí se van a ver las diferencias porque cuando tú tengas medicina personalizada genéticamente para cualquier padecimiento y es cualquiera una vez que se entienda mucho más la correlación que existe en los 20.000 genes cómo actúa uno contra otro bueno va a ser la medicina va a ser brutal nos va a poder curar casi de todo y sí ahí sí se va a ver más polarizado y va a haber diferencias Ro en los próximos 12 meses ¿qué es el proyecto que más atención está requiriendo de ti o el que más te emociona? Bueno traigo uno que desafortunadamente no te lo puedo decir porque como empresa pública no podemos tendrías que matarme pero es el que más me emociona es algo transformacional que estamos pensando hacer buscando hacerlo muy interesante es eso y por otro lado mucho el tema estamos transformando todo lo que mucho más la cultura en la gente en todos los países estamos homologando para ser verdaderamente un equipo y que todo el mundo quiera pertenecer al equipo ahorita que hablabas de Netflix el último libro no sé si ya tuviste oportunidad de leerlo creo que no no es justamente lo escribe el CEO de Netflix con una mujer que ya estuvo en recursos humanos en Netflix es extraordinario y te habla de la cultura de Netflix que me encanta la cultura es permisible completamente pero con responsabilidad es un concepto más que de familias de equipo y dice mira aquí somos un equipo es como un equipo de fútbol si eres buena defensa te mantienes si eres mala defensa te vas porque aquí somos un equipo de campeones entonces no es familia de que te vamos a tener aquí este subsidiado para siempre no de ninguna manera entonces ese nuevo modelo de cultura yo creo que es lo que va a reinar porque por ejemplo no hay bonos en Netflix no hay bonos no hay bonos de productividad o no hay bonos de que llegaste a tus objetivos no tienes un muy buen sueldo y si no llegaste a tus objetivos bueno pues te vas y se acabó es diferente por temas de leyes laborales en diferentes países desafortunadamente no hay la flexibilidad para poder hacer ese tipo de cosas pero si me tiene muy entusiasmado en lograr un muy buen equipo para como como estructura esencial ¿no? en la empresa Ro prometí que te iba a dejar ir en un par de minutos así que si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? es que tienes que creer en ti el futuro viene extraordinariamente bien pero únicamente para los que piensan que pueden ser parte de ese futuro y transformarlo increíble la verdad es que vives tus valores yo me acuerdo la primera vez que puse ojos en ti fue por ahí del año 2004 cuando tú la oficina de genoma estaba en Santa Fe yo trabajaba en el mismo edificio y entonces tú llegabas y te ibas y yo decía no manches que bien te va este wey y desde ahí bueno pues he seguido toda la historia de la salida a bolsa y ver lo que has construido y escucharte ahora que tuve oportunidad de oír todas las entrevistas que has dado el tamaño del proyecto y a dónde has llevado el sueño me parece verdaderamente inspirador eres un crack Ro muchas gracias por tu tiempo no muchísimas gracias oso es un honor estar aquí además ya entiendo por qué es de verdad y esto es un mensaje para todo tu auditorio ya que estás aquí contigo sabes qué haces das una paz y tranquilidad y confianza enorme qué talento tan increíble tienes lo has trabajado y desarrollado pero da una paz enorme estar aquí en tu programa muchas gracias Ro gracias lo tomo no lo tomo a la ligera la verdad es curiosidad pura lo que yo expreso aquí gracias por abrirte de esta manera algo que quieras agregar dónde te puede seguir la gente ah pues en mis redes sociales que las he tenido un poquito desactivadas pero ya regreso con todo estabas dándole duro sí sí lo que pasa es que sabes que la pandemia nos desajustó de ciertas cosas y la verdad es que no me reinventé en las redes sociales durante la pandemia entonces ahorita ya me reinventé y ya voy con todo en Instagram en Facebook y en Twitter tus redes sociales para quien no las conoce nos las puedes repetir sí en Instagram Rodrigo Herrera en Twitter y en Facebook Rodrigo Herrera A y en cuál eres el más activo dónde es donde más respondes digamos en la verdad que en los tres perfecto pues Ro muchísimas gracias por tu tiempo te dejo ir a tu junta y espero nos podamos ver pronto Oso un gusto muchas gracias gracias a ti bye la experiencia y mentalidad ganadora de Rodrigo no tiene par si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 129 también sigue cracks podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y tengamos a más y mejores invitados mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del episodio de hoy como arroba oso traba y no olvides mencionar a Rodrigo como arroba Rodrigo Herrera puedes encontrar links a todo lo que Rodrigo y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 129 y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter viernes de cracks que es un correo muy corto que mando todos los viernes con 5 tips artículos libros gadgets frases o cosas que me encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante el fin de semana son más de 60 mil personas las que lo reciben cada semana y es de lo que mejores comentarios recibo en mis redes para registrarte es muy fácil solo tienes que ir a cracks.la diagonal viernes y muy pronto estaré en tu inbox es cracks.la diagonal viernes y ahora sí eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks ¡Gracias!